Y ahora si, llego llego con sus primicias, el invasor santiaguero, Pelayo Cuellartito. Desde el cielo, no dejas de su legado musical, Alberto Mavila. Para todos ustedes, cariños, con cariño, primicia, primicia, primicia. Para que me decías que me querías, que me amabas con el alma, hasta me jurabas amor eterno, ay que malvada es tu corazón. Para que me decías que me querías, que me amabas con el alma, hasta me jurabas amor eterno, ay que malvada es tu corazón. Si quiere irse, que se vaya, si quiere marcharse, que se marche, mejor sería que se vaya, por el camino del olvido. Si quiere irse, que se vaya, si quiere marcharse, que se marche, mejor sería que se vaya, por el camino del olvido. Para que me decías que me querías, que me amabas con el alma, hasta me jurabas con el alma, hasta me jurabas con el alma, hasta me jurabas con el alma. Amabas con el alma, hasta me jurabas amor eterno, ay que malvada es tu corazón. Para que me decías que me querías, que me amabas con el alma, hasta me jurabas amor eterno, ay que malvada es tu corazón. Si quiere irse, que se vaya, si quiere marcharse, que se marche, mejor sería que se vaya, por el camino del olvido. Si quiere irse, que se vaya, si quiere marcharse, que se marche, mejor sería que se vaya, por el camino del olvido. Y como disfrutan de estas hermosas canciones, los hermanos, Blanca, Olimpio, La Ciancena, Maxiliano y José Cuellartito, Porcho Clococha, Juanca Delica toda la vida. Goza, 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 goza. Ya no llores corazón, resígnate corazón, nadie se muere por un amor, pasarán los meses, pasarán los años, tarde o temprano seré feliz. Ya no llores corazón, resígnate corazón, nadie se muere por un amor, pasarán los meses, pasarán los años, tarde o temprano seré feliz. Calma corazoncito, ya no sufras, que nadie ha muerto de amor, o no, Luis Bariona Chauri, por Guaya y Grande, Juanca Delica. Marconi Internacional, haciendo grande nuestra música, junto al invasor del Perú, Pelayo Cuellartito. Marconi Internacional, en Так learninga seré feliz. Fárca que es una locura, que nadie se muere por un amor, pasarán los años, tarde o temprano seré feliz. Aún proponga es la colección, viene a unaokución, hace un amor, pasarán los años, tarde o temprano seré feliz. Aún no sne LA , no fu axa sobre laHey RED, wenn uno casa de нашей, que nadie se muere por un amor, pasarán los năm. Abraха local, hasta今 comer, con contras con informaciones, harassedores como la reporta, descans, las veces también afectas las canciones, temas entre en el día y nada. Cline Cuicurreol, por la película y Sometimesche decía siempre que deals deOhiseré feliz. La aventura es la ciudad es posible. Gracias.